Vamos con el Pelando Noticias del día de hoy. Señores, reivindican a Galtieri. Fue en un acto de una escuela de La Pampa. La encargada de organizar el acto, una docente, dijo que Galtieri, nos guste o no, nos guste o no, fue víctima de la prepotencia de Inglaterra. Bueno, siguiendo la línea de pensamiento de esta docente, otras figuras a reivindicar. Por ejemplo, Hitler habría sido víctima de un calambre en el brazo. George Bush, víctima de la escasez de neuronas. Y es verdad, estamos de acuerdo aquí con la docente, Galtieri una vez fue víctima de un atentado. Sí, le colocaron un saché de leche en el lugar donde iba el whisky. Ricardo Ford a los besos con un hombre. Ricardo Ford, señor, sí. Ricardo Ford a los besos con un hombre. Circularon unas fotos en internet. Nosotros desde aquí no podemos confirmar que las fotos sean o no sean de Ford. No podemos confirmar, no nos interesa ni confirmar ni desmentir si las fotos son o no son de Ford. Porque yo soy de Chevrolet. Apostillas del Mundial, señores. Y ahora sí, cuando los jugadores argentinos partieron para Ezeiza, hay una grabación, hay una grabación que se los ve cantando la famosa canción. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Pero se descubrió que un par de los jugadores eran menemistas. ¿Sabés cómo lo descubrieron? Eran los que cantaban, vamos y vamos, Argentina, vamos y vamos. Bien, y ahora por fin, Corea del Sur, última noticia. Corea del Sur es un rival de Argentina, Fede, esto porque vos no sabés nada de fútbol, te lo digo. Corea, ¿o lo sabías? No, ni a palos. No, ni a palos. Bueno, Corea del Sur sufrió una baja por lesión, esto es importante para nosotros. El defensor Tai Huy Kua, eh, Kuaq se llama. ¿Cómo? Tai Huy Kuaq. Tuvo un problema en una de sus rodillas y se perderá el Mundial. Bueno, se perderá el Mundial porque allá sobre todo no llega a Canal 7. Y ahora vamos a ver unas imágenes muy importantes de esto que hemos rescatado. Son imágenes, ellos también entrenan con lonas, no se ve el entrenamiento, pero hemos rescatado unas imágenes de cómo entrena Corea del Sur. Están preparando jugadas específicas para ver cómo le van a jugar a Argentina y vean lo peligrosos que son. Vamos a ver estas imágenes, por favor. Ahí los vemos. Ven el coreano. Está disparando y miren qué arquero, ¿no? Pero la agilidad que tienen estos muchachos es realmente algo increíble, ponderable. Usan todo el valor de las artes marciales, todo lo que han aprendido, estudian desde chicos. Karate Do, Taekwondo. Y también, ahí está, miren, viene el arquero, ataca con la panza. No, son una cosa perfecta y quiero que presten atención a esta jugada. Esta es la jugada que le harían a nuestro arquero Romero. Vean, al estilo Matrix. Ahí patea. Y, bueno, hay que estar muy preparados, señores. Hay que estar muy preparados porque cualquiera de estas cosas le puede pasar a Argentina en el partido contra Corea. Después no digan que yo no les hice. Estas fueron las noticias peladas del día de hoy.